El Mediterráneo está invadido por el plástico, demuestra el estudio más grande y actualizado de la cuenca marina, en el que los investigadores del Instituto Superior para la Protección e Investigación del Medio Ambiente participaron y fueron publicados por Springer Nature en el libro Plásticos en el Medio Ambiente Acuático, Estado Actual y Desafíos. En los resultados se refleja que al menos 116 especies diferentes han ingerido plástico. De ellas, 59% eran peces como sardinas, salmonetes, besugo, bacalao, anchoas, atún, cigalas y langostinos rojos. El 41% restante estaba formado por otros animales marinos como mamíferos, crustáceos, moluscos, medusas, tortugas y pájaros. El plástico puede afectar a los organismos marinos por ingestión y atrapamiento. Sin embargo, la ingestión de plástico también puede conducir al consumo de bacterias y otros patógenos por parte de organismos marinos. De hecho, se encontraron 168 categorías de organismos marinos transportados por objetos flotantes, incluso en entornos donde no se habían detectado con anterioridad. En resumen, las especies no solo consumen desperdicios, sino que se vuelven transportadores a grandes distancias de posibles enfermedades. Los investigadores estimaron que al menos 44 especies marinas se encontraron literalmente atrapadas en plástico, especialmente en redes de pesca. La captura a menudo conduce a la muerte por ahogamiento, estrangulamiento o desnutrición, especialmente para los mamíferos marinos, siendo la tortuga marina careta-careta la que está más sujeta tanto en términos de ingestión como de atrapamiento, al grado que se usa como centinela respecto a la presencia de basura marina. La situación es también grave en cuanto a los microplásticos que alcanzan una densidad promedio de entre 93.000 y 204.000 micropartículas por kilómetro, convirtiendo al Mediterráneo en uno de los mares con mayor presencia de contaminantes plásticos.